La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus mundanos. Vamos a ver. Ahí está, genética mendeliana, con lo que nos trabajó el amigo Johann Gregor Mendel. De manera rápida, pasemos a esto, por favor. Pero, Johann Gregor Mendel fue uno de los hermanos mayores de una familia donde el padre no tenía tantos los recursos que le damos para que sus hijos puedan continuar estudiando. Su padre, antes de morir, le deja una herencia a todos sus hijos, incluyendo a Gregor. Él lo consume en sus estudios, imagino. Abandonaría la universidad por falta de recursos y apoyo. Su hermana menor le pasó toda su herencia de que le correspondía a ella al amigo Gregor. Gregor continuó un tiempo más y se le agotó la remesa. Conclusión, tenía que abandonar, porque no podía trabajar y estudiar a la vez entre comillas. Sus profesores, sus profesores de la universidad, porque Gregor quería ser profesor de carrera, quería ser profesor de carrera. Y, ojo al detalle, quería ser profesor de carrera, quería ser profesor de carrera, que tenía una gran vocación para la investigación y que él no se podía desplanteciar, habiendo avanzado tanto en la universidad para que lo deje. Le sugirieron que se ordena el sacerdote y que ahí, en el monasterio, le iban a dar el apoyo debido. Pero, él hizo caso a sus mayores, si fuéramos, no sería distinto. Entonces, se ordena el sacerdote después de un tiempo, en sus ratos libres, empieza a hacer sus investigaciones o continuar, mejor dicho. Para eso, el monasterio le había facilitado un espacio para que pueda hacer dicho trabajo. El amigo, el amigo Gregor, se demoró, escucha, 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 se demoró tres años, se demoró tres años para escoger las características de la, de la planta Kison, con las que iba a experimentar. Y, escogió siete características contrastantes. Cuando escucha la palabra contrastante, implica opuestas. Negro, blanco, alto, bajo, delgado, hueso. Ah, ya que entendí. Perfecto. Entonces, el amigo Gregor hace su cuestionamiento del caso. Pero recuerda que él ya había pasado por la universidad un tiempo y tenía conocimientos más altos. Por lo tanto, él aplica estadística a sus resultados. Eso le llevó a una observación particular. Que había una proporción, una proporción matemática que se expresaba cada cuestionamiento que realizaba. Entonces, él dijo, acá hay una constante, entonces. Acá hay una constante. Y hay factores que determinan dichas constantes, dichas características para luego hacer el estadístico. Esos factores, amiguito, la ciencia dice que hoy son los genes. Como en su época no conocía de ADN, ni de cromosomas, ni núcleo, nada entre comillas. Aunque ya se salía del núcleo. Hijo, entonces, atribuyen que los factores que él hablaba eran los genes de hoy. El amiguito nos deja tres leyes. Ojo al detalle. Tres leyes. Lo que sucede es que la biología moderna floja lo reduce a dos. ¿De acuerdo? Lo reduce a dos. Y de repente otro enfoque de la biología, en vez de hablar de leyes, es principios. Y es cuando me ataca a la agraria esto, con principios. Cuatro principios mendelianos. Que es lo mismo que decir la presentación, pero en leyes. Donde los tres primeros principios hacen alusión a la primera ley. Y el último principio, el cuarto, hace alusión a la segunda ley. Bien, continuemos. Cuarenta años después, prácticamente, tres científicos de diferentes países no se conocían. Con el de Reich y Schermack. Ellos creyeron haber llegado a lo que la herencia se motivaba o giraba o se producía. Pero cuando buscaron archivos, encontraron que Mendel había, se había adelantado mucho tiempo antes que él. Entonces, por ese motivo, ahí quedó ya zanjado. Que a Mendel se le consideraba el padre de la género. Pero leyendo en la universidad, un libro ruso pasado al español. Si tú lees solamente lo de tu idioma, hay que leer un poquito más de otro idioma. De ver, y este libro ruso pasado al español, lo tengo en mi casa este libro. De ver, encontré que se mencionaba que Colreuter hubiera sido declarado el padre de la género. Y él trabajó también con plantas, hizo los cruzamientos, a lo cual se llama hibridización. Pero su pecado del amigo Colreuter fue no saber explicar por qué salían las plantas mezcladas en esos cruzamientos. Cosa que años más tarde, el amigo Mendel, de alguna forma, lo explicó. ¿Me dice? Curioso, ¿no? Y en ese libro ruso pasado al español, se habla, escucha, 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 se habla de cuatro leyes. Los rusos hablan de cuatro leyes. Este lado de la tierra, que somos gobernados, pero realmente por Estados Unidos. Mira bien, ellos dicen que de tres deben bajar a dos. Bien, será un panorama un poquito más grande. ¿Qué estudia la genética en sí entonces ahora? Estudia, señores, la herencia y sus variaciones. Así de plano. Debes entender la palabra herencia como aquella capacidad natural que tiene todo ser del planeta para poder, señores, formar una prole, una casta, un linaje, una descendencia. Y esta descendencia, escúchame, debe llevar consigo la información genética, la información molecular que recibieron los padres para generar ahora a estos hijos. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Los padres recibieron de los antiguos, los abuelos, entre comillas. Los abuelos recibieron de los bisabuelos y así recibe a mí. Entonces tú y yo hemos recibido información de papá, de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Y así es, señores. Lo que sucede es que las combinaciones se van dando y vamos heredando genes de aquí y de allá. O en realidad, mejor dicho, los abuelos. Ahora entenderás por qué la familia, cuando se reúnen o se reunían, ven a los sobrinos, a los primos y dicen, ¿cómo se parece el tío Carlos? ¿Cómo se parece al abuelito José? ¿Cómo se parece a la mamá Nietzsche? ¿Se dan cuenta? Y no son los hijos directos de ellos. Son los sobrinos, son los primos, son los nietos. Porque sencillamente los caracteres, señores, van pasando a generación y generación. Y alguno de estos genes, que son de una prevalencia en la población, hablo de la palabra dominante, entonces se hace evidente. Y de repente a veces no. ¿Qué? A veces no. A veces se puede saltar una o dos generaciones. Por eso que le encuentran a un nieto muy parecido al abuelo y no a su papá directo. Pero considera que ese papá del niño es hijo del abuelo, por eso tanto. Por lo tanto, concluyo, concluyo. Me enseñaron humildemente en San Marcos a pensar, a discutir, a rebatir. Entiendo, no te hace callado ni aprender solamente ABC. Y que se hace en ABC, es tu problema. Me decían ellos. Tienes que seguir buscando, leyendo más información. Y ahí aprendí esa frase famosa que dice, el conocimiento es infinito. Entonces, hijo, mira, la cosa va por ahí. La cosa va por ahí. Tienen que seguir buscando, 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 buscando información. En esa marquita, cuando llevé el curso de genético humano, de orientación que seguí, biología, ciudad y genética en mi rama que seguí, bebé, mi profe Jaime Descayos Dulanto, PhD en biología, él nos comentaba en el curso de genético humano, que se sabía, mira, ya casi finales de los ochentas, que se sabía que un carácter humano, cocha, 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 que un carácter humano, tranquilamente se podía presentar hasta en una quinta generación. Luis, en español, ya, vamos a, vamos a explicarlo en español, o en castellano. Una generación biológicamente humana, biológicamente humana, el hombre calcula que se produce cada 20 años. Cada 20 años nace una nueva fila, vamos a llamarla así, de nuevos humanos. Entré con él. Pero cronológicamente no se cumple. ¿Cómo, cómo es eso? Con el tiempo no se cumple. En otras palabras, si tú entiendes que los chicos a los 20 años deben tener un hijo, y que ese hijo a los 20 años deben tener otro hijo, eso es lo que biológicamente el hombre coincide, biológicamente, pero no ocurre en la vida real. Porque de repente tu abuelo tuvo a tu papá a los 32, de repente tu papá te tuvo a ti a los 41, entonces no se cumple. Usted de repente va a la gradía y si te dice ocho, ya tiene su hijo. ¿Ha comprendido? Entonces eso es relativo. Entonces, si hacemos biológicamente cada 20 años de una generación, y un carácter puede aparecer en la quinta generación, entonces 20 por 5, 100. Conclusión, bebé, un carácter entonces podría aparecer después de un siglo, biológicamente. biológicamente. Luis, pero si cronológicamente es mucho más. Claro, si cronológicamente es mucho más. ¿Se dan cuenta hijos? Entonces, ahí está el porqué. Muchas veces la gente dice, ¿A quién me ha sacado ese carácter? No lo tienen ni papá, ni mamá, ni los abuelos, ni los bisabuelos. ¿A quién me ha sacado ese carácter? Fácil, pues. La familia, la familia, que tiende de repente a guardar recuerdos, fotos, ahora ya no, tengo un chip, está en la pantalla, en la computadora, en la memoria de tu teléfono. ¿No? ¿Se quiere tener fotos? Fueron todas sus fotos. Mírale, entonces, ahí está, al averiguar la foto de la familia anterior, pues de repente, el tatarabuelo Nicolás tenía el carácter, mira cómo este recontra nieto ha presentado dicho carácter. ¿No? ¿A dónde quieres llegar Luis? Quiero llegar a los acampos. La genética, señores, es un alburro. Aquí concluyo, la genética es una casística. La genética, señores, uno tiene la idea de lo que puede salir, pero muchas veces no resulta. Y ahí está donde me agarro para que el alumno comprenda que no necesariamente lo que plantean en los ejercicios tiene que ser así como debe salir, porque eso es un mero ejercicio. No es una cosa realmente como debe aparecer en la naturaleza. Luis, y las variaciones. Las variaciones van a ser las modificaciones que puedan tener la carga génica de repente sujeta a un factor que lo condicione a modificación y por consecuencia se la va a dar un ARNM completamente distinto. El ribosoma lo que hace solamente es interpretar lo que dice ese mensajero y empieza a construir una proteína completamente distinta. Recuerda que la proteína viene a ser en realidad la expresión fenotípica típica de un gen que ha pasado por el intermediario llamado ARNM. ¿Te das cuenta? Esas son las variaciones. Todo no va a salir completamente como se piensa. La importancia que tenemos por acá escúchame hemos colocado por acá mejoramiento genético y animales y plantas. Mira cómo se puede modificar inclusive la genética reproductiva de un animal. Por lo general los cuisitos van a parir dos, tres, cuatro cuisitos. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer eso. Genéticamente se los condiciona los prepara y mira cómo esa cuisita de ahí papá Perú Perú mira siete crías papá siete crías si en poco tiempo ellos tienen crías en poco tiempo ya son de utilidad cárnica quiere decir que ya se los puede sacrificar y vender la carne de cuisito es muy cotizada lo que pasa es que acá en Lima si tú eres de acá de Lima no se consume mucho que digamos más carne de res pollito y pez básicamente pero mira es rica en proteínas esa carne de cuisito por eso que un cuisito un cuisito beneficiado quiere decir que muerde a cada sus tripitas y su piel un cuisito beneficiado no te baja por lo menos de veinte o veintidós o veintitrés soles que un cuisito es casi tanto como un kilogramo de alguna parte de res un cuisito entonces si se consigue tener muchas crías en cada camada y en poco tiempo ya están en edad reproductiva entonces señores hay más venta la cosa no queda ahí papá la cosa es hacerle también una modificación integral ¿qué es eso? no solamente que tenga muchas crías sino que de repente que tenga mayor volumen de carne no que tenga solamente más carne sino que quizás la carne tenga mejor calidad proteica y asimismo de repente la leche de las hembras que produzcan una mejor calidad para que se elemente mejor los críos y las plantas con las plantas se puede jugar n cosas con las plantas se puede jugar n cosas desde que de repente si camac si hay agraria agraria hace ya algunos años atrás creo que ustedes todavía no existían agraria hace unos años atrás ha hecho una modificación genética de unos cuyes tamaño de gatos medianos y le modificaron el gen del crecimiento y por ese motivo esa línea de cuyes grandotes le llama el hombre la raza perú la raza perú lo que dice acá irán que la genética es puro azar esto es cierto como repito esto es casuístico ¿de acuerdo? ojo es al azar no se sabe lo que va a salir en realidad se decía en las plantas mira como ellas tranquilamente el hombre puede modificar para que resistan enfermedades para que las plantas produzcan más por cada una de ellas se da cuenta de repente hasta que resista sequías en mis últimos años de la universidad en el curso genético human genética vegetal nos llevaron al CIP a hacer un reconocimiento ver como trabajaba en ese entonces es el CIP que está frente a la universidad agraria el centro internacional de la papa ¿de acuerdo? y en ese lugar señores que hablo del año 89 más o menos dijo me quedé absorto con las cosas que tenía en ese entonces el CIP después de 31 años me imagino que ha mejorado el doble o el triple en tanto infraestructura laboratorios y qué sé yo y en ese entonces nos decían los señores del CIP que estaban tratando de hacer mejoramiento de muchas papas y que lo habían conseguido y que une sus fantasías ya lo hicieron ya lo hicieron era desarrollar una semilla de papa que resista las heladas de nuestro Perú las bajísimas temperaturas que la papa tranquilamente se ría del frío y no se queme por el frío y continúe su vida como si nada hubiera ocurrido yo te cuento esa semilla ya la han hecho señores te cuento que ya hay esa semilla increíble increíble Luis pero así de mal no se conoce claro eso lo maneja un grupo científico eso lo maneja de repente un grupito de personas que tienen al alcance la posibilidad de pagar esa semilla que es carísimo por supuesto papá de repente quizás los pronósticos de presencia de malestar genético tal vez si una familia hay por ahí algún individuo que tiene algún tipo de características no comunes para hacerlo más diplomática la expresión entonces quepa la posibilidad que algún integrante posterior aparezca tal vez con dicha característica entonces se hace mira lo que llama el hombre aconsejamiento genético que es eso se le toma muestras de células se analiza sus cromosomas y se ve donde podría estar de repente tal vez el posible error y cosas por el estilo se hace de repente los cálculos pertinentes para que la persona decida si va a tener una criatura o no con la posibilidad de tal o cual malestar si se puede hacer eso si se puede hacer eso se trabaja con la genealogía de la familia tanto de él como de ella las terapias génicas las terapias vienen a ser señores unos ejercicios que le hacen a la persona no físicamente me refiero sino el consumo de algún tipo de medicamentos algún tipo de alimentación adecuada y cosas así para que pueda de alguna u otra manera amiguar sus problemillas diagnóstico de paternidad como de repente una pareja entablan intimidad n veces procrean y el chico de repente quiere como decimos zafar el cuerpo al problema de responsabilidad la chica le entabla un juicio van a la área respectiva lo van a derivar de repente a una consulta médica para hacer un análisis posterior te digo porque yo trabajé un tiempo en eso en San Marcos señor y de repente el informe arroja que la criaturita de la cual se sospecha que es hijo del señor de repente arrojaría por los estudios que no lo es que no lo es o al contrario lo confirman te explico de una manera muy rápida si todos tenemos un ADN de dos cadenas cada una de las personas del mundo es lógico porque una cadena es de papá y la otra cadena es mamá copia entonces si este supuesto hijo también tiene su ADN con dos cadenas entonces se extraen células se abren los núcleos se saca el ADN y con unas enzimas especiales se abren las cadenas del ADN de cada una del papá supuesto y del hijo supuesto y las cadenas separadas señores como son complementarias entre sí al enfrentarse a una cadena del supuesto hijo con una cadena del supuesto padre que empiezan a entrelazarse las moléculas del ADN Luis ¿cómo se puede hacer? papá hay técnicas hay técnicas especiales ¿te das cuenta? la gente de ciencia no escucha bebecitas entonces ¿qué es lo que sucede amiguito? con una técnica llamada absorbancia se va a determinar que se han unido casi al 100% esas dos cadenas o de repente hay poca complementaridad en español si hay poca complementaridad no es su hijo si hay mucha complementaridad ese es su hijo así de fácil de sentir mira cómo se trabaja con el ADN y hoy la ingeniería genética trabaja no solamente modificando sino señores ahora jugando con el ADN de otras especies desde hace un tiempo atrás me resiente esto insertando genes a otros cuerpos con la finalidad de obtener productos que el hombre necesita para sí mira qué curioso qué curioso ¿no? ¿me cuenta? ¿qué avanzada está la genética? muy bien a ver por aquí Álvaro las palabras salvajes sí puede ser pero le llaman este Will Tide me llaman Will Tide a eso a ver te lo voy a poner por acá a ver ahí está en inglés le llaman así cuando se habla de una forma silvestre Will Tide ¿sí? ahora es imposible confiable a qué te refieres con eso no 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 entiendo eso de confiable ah no 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 si viven en el campo abierto ellos son de vida silvestre es muy diferente papá muy diferente ahora de repente Álvaro se refiere a otra cosa de repente se refiere al hecho de que el Cuy que manejamos nosotros por acá en las áreas andinas de Sudamérica de repente se refiere a que el Cuy señores ha sido la modificación por domesticación del Cuy silvestre que estaba en los campos ¿cómo? ¿cómo? los animalitos que han crecido por obra del Señor en el campo y así pueden pasar generaciones mía los osos mía los leones las focas si el hombre se toma la molestia de retirarlo de su hábitat natural y llevarlo a un lugar distinto y lograr que se conserven mía lo que pasa en los zoológicos lograr que se conserve fuera de su hábitat repito y logren procrear y formar más descendencia más descendencia con los años con los años esos animales van cambiando características poco a poco poco a poco poco a poco y se hacen ya una línea doméstica yo te cuento que el cuy silvestre es el famoso poronjoy en quechua poronjoy y ese cuycito poronjoy cuando fue llevado hace mucho tiempo a las casas de la gente de aquel entonces mira a ver los dos me explicaron y es el cuy de hoy así como sucede con los animales andinos ¿no es este? mira a ver es que no es una aclimatación aclimatación es para que se acomode las circunstancias del medio ¿no? no, 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 no no es que sea así no, no, no me han entendido me han entendido mal me han entendido mal la técnica para poder ver si las cadenas del ADN están separadas o están juntas ¿sí? se llama absorbancia se trabaja con una luz especial absorbancia AD, AD, AD absorbancia más o menos más o menos Valery tienes razón más o menos como un proceso pero recuerda que la evolución se da en cientos o miles de años para que ustedes tengan mayor noción ¿sí? yo te cuento que los cuatro famosos auquénidos que por lo menos están en Perú llama Vicuña Alpaca el Guanaco se repite la historia ¿qué? dos de ellos averiguan dos de ellos son oriundos son silvestres son Wiltaim y que el hombre los sacó de su hábitat los llevó a su sitio de vida y se transformaron con los años a otros dos auqueños distintos que aguanta Luis aguanta quiere decir que los cuatro dos derivan de esos dos así es dos derivan de esos dos pero viven los cuatro correcto correcto viven los cuatro pero mira cómo se ha domesticado dos de ellos a partir de los dos silvestres entonces señores va la cosa por ahí juguemos en el bosque aquí tenemos a lo que llamamos los cromosomas homólogos y ahí parte toda una serie de cosas ahí está mira a buen entendedor pocos ciclos tengo por acá un papá y una mamá ¿ya? bueno papá búscalo con paciencia búscalo con paciencia no te distraigas vas a perder dos cosas voy a buscar una mira cómo este señor y señora como ejemplo práctico no quiere decir que solamente ocurra en humanos que te quede claro mira cómo este señor va a fabricar sus extrematozoides a nivel de sus testículos y recuerde que ha habido mezcla genética de los cromosomas que recibió de su padre y su madre de él mira la señora ocurre lo mismo en el nivel de sus ovarios va a haber una mezcla génica para que después se reproduzca el ovocito entonces ya de por sí estas células sexuales ya vienen con una combinación genética de los padres de ellos de los abuelos de ellos y así sucesivamente cuando esta pareja procree a un nuevo individuo brevemente hay una fecundación se unen los cromosomas paternos maternos mira cómo hablan plural se reúnen y se van a reunir curiosamente uno con uno cinco con cinco nueve con nueve doce con doce veinte con veinte no te entendí Luis cromosoma uno de papá con cromosoma uno de mamá cromosoma cinco de papá cromosoma cinco de mamá ah ya te entendí vaya entonces ahí aparecen los famosos cromosomas homólogos listo si fuera de repente la suerte para formar un varoncito entonces señores ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede? mira en este caso habrían no no las veintitrés parejas que me va a dar cuarenta y seis cromosomas no van a ver escucha 22 parejas que van a ser cromosomas homólogos y una pareja que va a ser heteróloga ¿por qué Luis? porque los varones nos diferenciamos en los cromosomas sexuales marcadamente el cromosoma Y varón el cromosoma Y que hemos recibido de papá para ser varones es mucho más chiquito y tiene diferente forma al cromosoma X que nos dio mamá no así en las damas papá le facilitó el cromosoma X mamá le puso el X y usted es mujercita y cuando hacen el estudio los dos cromosomas X que recibió la niña son de igual forma y tamaño aunque no genética ni alélicamente cuidado entonces como esos dos cromosomas sexuales de la dama se parecen demasiado entonces en las damas si se cumple lo de 23 pares homólogos en cambio en la máxima creación el hombre escuchan serían 22 pares homólogos y un par heterólogo el heterólogo sería los cromosomas X muy bien dicho esto amiguito avanza ah ya Valery este tendríamos que entrar a un punto donde vamos a quemar un poquito el tiempo y no quiero entrar por ahí todavía aún ¿por qué? porque van a haber muchas variantes al respecto hija hay muchas variantes al respecto te podría contar hasta cuatro tipos y voy a quemar tiempo ahorita ahí disculpenme un instante por favor entonces mira este par de cromosomas de los 23 pares de repente si fuera mujer o 22 pares si fuera caballero vamos a retirar una parejita vamos a retirar una parejita y ahí está mira esta parejita de cromosomas uno paterno otro materno si te das cuenta mira el tamaño de los dos es igual si te percatas mira la posición del centrómero también es igual mis genes Luis escúchame los genes van a ser lo mismo no te entiendo van a ser de repente mira 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 color de cabello estatura grupo sanguíneo color de piel forma de las uñas ¿me entendiste? una cosa es que lleven los mismos genes otra cosa es diferentes alelos aquí a tu lado izquierdo dice que un gen viene a ser un segmento de ADN con información pero en cambio el alelo es la alternativa de cada gen si te das esta alternativa con lo que está dotado para que se pueda manifestar me explico me explico mira acá este gen la han puesto procedente del padre que sea color de cabello mira este gen dice procedente de la madre que también sea color de cabello es el gen es el carácter 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 pero de repente acá el alelo el alelo el alelo dice cabello negro y el alelo de acá dice de repente cabellos claros y si este señor alelo es dominante entonces lo más probable es que los hijos de la pareja sean todos de cabello negro ¿han entendido? una cosa es que portemos los mismos genes pero no quiere decir que todos tengamos los mismos alelos ahora entenderás por qué entre hermanos de padre y madre su característica de ustedes no son idénticas similares parecidas pero no idénticas no idénticas a pesar que provienen de papá y mamá de los mismos moldes mi hermana la menor economista de San Marcos mira ve casada con dos niños ya el mayor veinte el menor dieciocho va a cumplir alucina yo te muestro la foto de mi sobrino el mayor es la foto de mi hermana mira mi sobrino el segundo es la foto de su padre tú miras a mi sobrino y dicen no son hermanos no son hermanos y son hermanos de padre y madre curioso no curioso mi sobrino es mayor es ondulado cabello ondulado como mi hermana y mi sobrino el segundo es lacio como mi cuñado que me cuentas entonces ahí se evidencia mira como la genética es una casuística uno uno calcula lo que va a salir y a veces no sale estima y no sale bien sigamos jugando por aquí a ver ya te di la idea de lo que son homólogos genis y alberto por eso le digo irami por eso le digo irami vamos a quemar tiempo un ratito por favor si si guillermo así es cuando son iguales es metacéntrico ahora me va a decir la mujer cargosa ay como le ha respondido guillermo y a mi no es que como te digo el tema que estás pidiendo irami va a tardar un poquito son cuatro variantes y ahí voy a quemar bastante tiempo pero te voy a resolver una nada más de ella para que no no te es así molesta quizás yo les cuento que si el varón tiene xy y la dama lleva x x por lo tanto el varón si le da en el espermatozoide x y la mujer pone x saldrá mujercito y si el varón pone y en el espermatozoide y la dama pone el x saldrá varoncito ya ves guillermo ya ves aquí guillermo me comentó una cosa que es la tercera parte de la verdad dice si depende del hombre guillermo por eso dije no quería entrar en ese tema porque lo que le acabo de contar es una forma de enfocar la cosa pero no es la única se da cuenta amiguito entonces de primer momento contándole esto uno piensa el hombre determina el sexo del bebé no te discuto es verdad no te discuto es cierto pero existe otra modalidad que también el hombre ha encontrado reportados existen damas en la tierra que por naturaleza su ovocito en su membrana va a tener receptores especiales una antenita para que me puedas entender va a tener receptores que solo permiten que llegue algún tipo de espermatozoide que tenga un tipo de cromosoma en especial ese gran reconocimiento existe si señores entonces si esta dama elabora ovocitos con receptores para espermatozoides con X esta dama tendrá puras niñas puras niñas si esta dama su ovocito tiene receptores para espermatozoides con Y esta dama tendrá puros hijos varones moraleja bajo ese criterio entonces quien termina el sexo del bebé el hombre o la mujer en el segundo caso el hombre o la mujer te das cuenta bebé por eso y hay más criterios así es así es así es ajá muy bien y hay más casos por eso decía no quiero entrar por ahí porque voy a quemar tiempo en cosa que no es competencia en este momento listo espero que esté satisfecha para que no estén renegando listo punto lo dejo ahí entonces ya tenemos conocimiento que es un par de genes que son los alelos ahora el hombre habla que el espacio físico el lugar el domicilio de un gen se va a llamar locus pero como hay muchos genes a lo largo del cromosoma mi cabeza grita hay muchos locus si el gen lo tomo como una familia y el locus tomo como su casa y si hay varias familias por consecuencia de muchas casas entonces bebé a la sumatoria de esos espacios o esas casas hipotéticas yo le llamo mira tu izquierda los los es el conjunto del de acuerdo ya te di lo mínimo que debes manejar sobre terminología lo mínimo lo mínimo lo mínimo muy bien sigo jugando hijos que cosa viene a ser ahora el genotipo ya ves te doy un brazo y empieza a correr a ver es que está mal está mal Álvaro ya ves siguen siguen con lo mismo no te digo ya ves ya ves ya ves por eso que no quería entrar no le digo para que no se sienta afectada a la persona lo escucho lo escucho no es que es que a mí me dijeron así profe que era XXY y XXX XXX para las mujeres XXX para las mujeres así le explicaran a mi profe quien dijo que la mujer XXX en el colegio profe a su diablo ese profe que volvió al colegio otra vez pero a otro colegio problemas mentales como la mujer va a ser XXX eso sería un síndrome papá es un síndrome la mujer que es XXX o has entendido mal o has entendido mal depende de mí si entiendo mal claro de repente porque está escuchando reggaetón seguramente quizás había un daño cerebral en ese sentido de repente entonces profe es solamente XY y XXX ¿verdad? exacto exacto pero maestro por eso le estoy diciendo no quería entrar ahí porque me voy a me voy a ir de boca conversando hablando y se quema el tiempo para la clase claro no necesariamente la dama tiene que ser XX ¿qué? las damas pueden ser X0 que les falte un X y estamos hablando del síndrome de Turner ¿se dan cuenta? y hay casos que varón a veces no tiene cromosoma X ¿qué? tiene solamente cromosoma Y y con el cromosoma Y basta porque el cromosoma Y tiene gen SRY que es el gen de la masculinidad información San Martín eso está a nivel mundial lo que pasa es que en otros lugares nos enseñan con profundidad cachetean a los alumnos los temas nada más superficialmente las cuentas no quería entrar por ahí no quería entrar por ahí porque es una un cosmos de información es eso ¿qué cosa es genotipo? es la carga de genes que lleva un individuo pero con carácteres ya determinados ¿sí? escúchame por favor escúchame por favor según estudios el hombre ha llegado a determinar que tú y yo a nivel de nuestro ADN tenemos aproximadamente 33.000 genes y un poquito más entonces esos genes que hemos recibido de papá esos genes que hemos recibido de mamá en nuestros 46 cromosomas eso es nuestro genoma 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 Luis acá dice genotipo escúchame un ratito escúchame un ratito ¿qué cosa es genotipo? si has recibido un gen para color de cabello de papá si has recibido un gen para color de cabello de mamá ¿sí? pero de repente el alelo de papá es negro y de repente el alelo de mamá es castaño entonces tú como has recibido un par de genes pero con diferentes alelos entonces tú o yo somos heterocigotes para el color de cabello ah ya te voy entendiendo Luis si tú has recibido de papá un gen color de piel y has recibido de mamá un gen color de piel y si ambos alelos de papá y mamá son de piel clara de piel clara entonces señores lo más probable es que tú seas de piel clara la cuestión entonces es el alelo no el gen Luis si tengo los dos genes que son igual con los mismos alelos tú eres homocigote para el carácter pero si el carácter se presenta mucho en la población lo lógico es decir dominante y si eso aparece uno a las 500 el carácter entonces hablamos de recesivo y así lo maneja agraria en su pre y está mal ¿qué? está mal está mal te lo digo para abrirte los ojos no para entrar en conflicto de ninguna manera los chicos a veces entienden mal y hablan mal ¿no? están criticando un par de cachetadas una cosa es hablar mal otra cosa es decir la verdad son cosas completamente distintas barristas de alianza mire lo que me voy a adelantar me voy a adelantar lo que estoy hablando me voy a adelantar observa 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 sin pulmón acá acá mira bebé mira bebé cuando compramos alberjas para cocinar en la casa cuando compramos alberjas para cocinar en la casa exacto Álvaro sí exacto Álvaro no no Jean Pierre no 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 vos no te dije le damos le damos hilo y empiezan a jalar el pabilo te das cuenta no ya ves bien la pregunta no mira como cuando compramos arberjas. Mira cómo la vaina de la legumbre es verde. Sí, Luis, es verde, es verde. Ah, carácter dominante. Cuando abrimos la vaina para cocinar lo que lleva dentro de la semillita, un aguadito, un pollito, de repente un arroz con pollo puede ser, un estofadito, un poquito amarillo, está rocido calentísimo. Ya mira, cuando sacamos las semillitas, ¿qué color ves? Verde, verde. Ah, color verde. Papi, el hombre determinado, el color verde de la planta es recesiva. ¿Y acaso recesiva no aparecía de vez en cuando? ¿Y cómo aquí aparece muy seguido el color verde en las vainas? Luis, también aparece amarillo. Sí, pero una de las 500 y amarillo es dominante. Aquí te estoy metiendo un cachetadón. Mira, ve, en el sentido que no necesariamente lo dominante tiene que prevalecer. Y lo recesivo aparecer de vez en cuando. ¿Se dan cuenta, papá? Y si algún día, Brigitte, usted encontró un amarillo, quiere decir que le ha tocado, le ha tocado una semillita que contiene o que contuvo genes dominantes, alelos dominantes. Curioso, ¿no? Curioso. Ya ven, bebés, lo hacemos por aquí. Entonces, creo que ya se entendió lo que es un genotipo. Si el somo cigote va llevando para el mismo carácter un par de alelos iguales y que si esos alelos se manifiestan con frecuencia, hablamos de dominantes. Y si aparece, entre comillas, de vez en cuando hablamos de recesivo. Un instante, voy a cortar acá y voy a mi barro aquí, por favor. Gracias. Gracias. Listo. Creo que ya se fue el inconveniente. Entonces, yo te decía que hay homo cigotes dominantes y que en este caso, muchas gracias, Brigitte. En este caso, gracias, Sebas, muy amable. En este caso, mira, mira, mira. Si papá tiene un alelo dominante y mamá tiene un alelo dominante, entonces para ese carácter seríamos homo cigote dominante. Luis, entonces cada vez que yo veo una pareja de letras mayúsculas, tu cabeza está leyendo homo cigote dominante, homo cigote dominante, homo cigote dominante. Si papá y mamá van llevando estos alelos recesivos, mamá también hablo recesivo, y esto hemos heredado, entonces para ese carácter somos homo cigote recesivo. Habla con cuidado con las preguntas, ten cuidado con las preguntas, ¿no? Y la genética es para caer en las preguntas. Se hace un planteamiento muy sencillo y en realidad no es como es, como es, como se enfoca y el alumno, pum, pierde el puntaje. Entonces, cuando veamos una expresión genética, dos letras minúsculas, mi cabeza está pensando, entonces, homo cigote recesivo. Pero, voy a matar dos pájaros de un tiro. Cuando veas estos dos, es que pertenecen a papá y a mamá, pero es un solo carácter, ¿entiendes? Entonces, cuando veas estos dos, uno es papá, uno es mamá, pero es un solo carácter. Borra este punto y coma, borra este punto y coma y junta las dos A con las dos B. Entonces, ¿cuántos caracteres hay aquí? Dos. Entonces, yo aquí hablaría, en el primer caso, de un homo cigote dominante para ambos caracteres. Aquí hablaría, un homo cigote recesivo para ambos caracteres. Y si tú ahora sapo, mira, 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 ahora sapo, ¿qué es lo que haces? Cruzas, cruzas, un dominante con un recesivo, un dominante con un recesivo, ¿sí? Entonces, arrojaría papá más tarde que te los cigotes. Es que cada padre ha donado un alelo. A grande con a chiquito salió esto, mira, de grande con a chiquito salió esto. Mira, de la mano, ¿cómo te llevo? Mira, mira. Si te llevo a un chiquito, salió esto. ¿Listo el pollo? Entonces, hago una pregunta por interno. ¿Qué somos generalmente los humanos? A ver, generalmente, ¿homocigotes dominantes, homocigotes recesivos o heterocigotes? A ver, alguien me puede abrir su chat o de repente su audio, sería más rápido. Claro, Piz, claro. Muy bien, Sayuri. Muy bien. Bien, Brigitte. Claro. Porque considera que papá y mamá vienen de familias completamente distintas. Esperemos que sea así. Y diferente de, siendo del mismo país de diferentes departamentos. Y peor aún si son de repente de países diferentes, peor aún todavía. Su hermano mayor, vamos a llamarlo así, con genes andinos, se fue a su maestría de repente a Nueva Zelanda. Por allá de repente se enamoró, se casó a otro hermano, con una gringa de ese lugar. ¿Y qué sucede? Que de repente se han mezclado en tus sobrinos, genes sudamericanos con genes de Nueva Zelanda. Profe, pero todos mis sobrinos que tengo por allá, todos son rubiesitos, profe. Y acá, acá mi familia tiene tipo Toledo. Ah, mira cómo ha prevalecido una carga sobre otra. ¿Te das cuenta? Tus sobrinos son heterocigotes, recógen heterocigotes. ¿Y si qué pasa con esa carga? Esa carga puede estar supeditada o va a estar supeditada a factores ambientales. Para que aparezcan más tarde las características de un individuo. ¿Sí? No te puedes olvidar, no te puedes olvidar. Mira, 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 corta, corta, corta. Gen, 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 gen está al interior del núcleo en los cromosomas. Entonces, genotipo es lo que tú cargas internamente. Gen, 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 gen de ojos, tamaño de las hojas, longitud de la cola. Mira cómo variamos acá las especies. Yo me voy un poquito más lejos. No, puede todo. Es igual a la grave. Escúchame. ¿Por qué solamente pensar rasgos externos y los internos? ¿Te das cuenta? Y los internos. Ya. Yo te voy a poner un ejemplo con este pechito. ¿Quién? Yo, pues yo, yo. Este pechito. Ahí está mi foto de hace años atrás. ¿De acuerdo? Ya no estoy así. La preguntita. Tú me ves un rostro adusto, serio, cabello negro, ¿sí? Cejas pobladas, piel oscura. ¿Vamos bien? La pregunta. ¿Tú sabes mi estatura? No, profe. ¿Sabes mi peso? No, profe. ¿Sabes mi volumen de sangre? No, profe. ¿Sabes mi tamaño de corazón? No, profe. ¿Mi tamaño de hígado? No. Ah. Estas son mis características, mías, 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 mías. Pues así como hay externas, también hay características internas. Y como esta marquita va más lejos, entonces, señores, hay que enfocarlo por ese lado, ¿así? ¿Verdad? Chao. Ahí están los cuatro principios. Dicen por ahí, yo soy espectadora. Mira, dicen por ahí, señores, que los carácteres viajan en pareja. ¿Vis por qué? Ay, uno de papá, uno de mamá, uno de papá, uno de mamá, uno de papá, uno de mamá. Los carácteres viajan en pareja. ¿El carácter dominante prevalece? Ya estamos viendo que sí, sí, no siempre. Aquí se prevalece, acá no dice que se va a afectar de todas maneras. Generalmente, dice, no siempre. Dos congenitores, líneas puras, ahí también la ven, líneas puras, no tienen combinación. Cuando tengan sus bebés, ¿qué va a arrojar? Es que los hígotes. Entonces, tu papá bien oscurito, tu mamá bien blanquita, los hijos que salen de repente, oscuros como el papá. Aquí asumo, el papá es dominante. ¿Qué son los hijos? Heterocigotes. Mira, el cuarto principio. La distribución de 20 caracteres. Quiere decir que cuando hay más características que se van a combinar, entonces, señores, la probabilidad es aún mayor de presencia de características. ¿Sí? Acá estamos trabajando con un carácter, un carácter, un carácter. Acá ya van a ser de dos a más caracteres. Te dije, te dije, los tres primeros hacen alusión a la primera ley, 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 ley de Mendel. El cuarto principio hace alusión a la segunda, segunda, segunda ley de Mendel. Está expresado de otra manera así. Mira lo que hizo el amigo Goyo Mendel rapidito. Le cortó, le cortó las anteras donde se generan los granos de polen de la flor púrpula. Le pasó el polen de flor blanca hacia la flor púrpula. Esta flor fecundó y se convirtió en frutos llamados legumbres. Estas legumbres contuvieron semillas. Cuando las semillas fueron sembradas, disculpen por favor las interrupciones. Me decían abruptamente, disculpen. Cuando las semillas fueron sembradas y crecieron estas, mira como arrojaron plantas de flor púrpula. Se invirtió el proceso, se invirtió el proceso. Mira a tu derecha. Se cortaron las anteras de la flor blanca y se pasó el polen de la flor púrpula a la blanca. Produjo frutos, contuvo semillas, se sembraron las mismas, crecieron estas y arrojaron otra vez flor púrpula. ¿Qué cosa dijo el amigo Goyo Mendel? Que entonces la flor púrpura prevalece. La flor púrpura es dominante. Es así como fueron haciendo los cruzamientos del caso para llegar, señores, para llegar a este famoso cuadrito. Donde se toma en cuenta el color y la textura, el color y la textura de la semilla. Tomado en cuenta o tomó en cuenta el color de la legumbre, la vaina de la fruta. Luis, ¿este fruto? Claro papá, es que tiene semillas de fruto. ¿El limón es fruto? Claro. Mira, y pongo acá también la superficie de la legumbre. Y el color púrpura, acabamos de ver que domina al color blanco. Cuando me dice posición de la flor es axial, quiere decir que está en la flor a los costados. Cuando me dice terminal, está en la copa, en la punta, en el ápice. Mira, y el señor axial, a los costados, domina al terminal. Si la planta es alta, entonces le domina a la planta bajita que es corta. Aquí tenemos algunas preguntitas, repito, por favor. A verla uno. Avión. No te digo, no te digo por apurado, no te digo por apurado. Ay, Dios mío. Que se obviera. Claro, muñeca. Tú vas a ser, tú vas a ser molinera. Tú vas a ser molinera. Vas a ser molinera. Con más sabiduría eres molinera. Beso. ¿What? ¿En qué momento hemos mencionado a Aristóteles? ¿En qué momento? Ay, Dios mío. Por eso que San Martín está creciendo, por eso. Nadie, hijos. ¿Recuerda que le hice mención que hizo cruzamientos, pero no supo explicar las cosas? ¿Recuerdas o no? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Claro, papá, correo. Claro, bebé. Y la pregunta dice, hubiera, pero como yo le ponga padre de la genética, el otro que Mendeley se llega a la, marca. Y si fuera admisión, pucha, la gente cae, pero por fin los cae la gente en admisión. Y preguntas tontitas. La dos. Correcto, la tres. Guillermo dice que es avión. La tres es avión. ¿En qué momento? ¿A E? Claro, la respuesta es la E, muy bien. Bien, Daniela, bien, Sayuri, bien. Ya, la cuatro, bebes. Espérame, 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 espérame. ¿Cuál es la palabra clave de la pregunta cuatro? Simbología y respectivamente. No, es respectivamente. Esa es la condición de la pregunta, respectivamente. Esa cosa quiero que tú vayas aprendiendo a manejar preguntas, hijo. Manejas preguntas, te paseas. Tienes tu conocimiento, te paseas. ¿La tres? A ver, a ver, a ver, a ver. Dedo, dedo. ¿Dado? Correcto, correcto. Dedo, dado. Me parece corrupto. Me parece congresista. Muy bien. Cambiemos de cancha. Entramos a las famosas leyes del mundo. Hijos, observen. Escucha, por favor, lo que te voy a decir. Escucha, por favor. Atiende, atiende. Lo que te voy a contar es teoría. Lo que te voy a contar es teoría. Nada me dice que tiene que ser así necesariamente. Por favor. Por favor. El alumno no le cuenta con detalles. El alumno se come y dice que es así. Y todavía te refuta. No, es profe, es así. Así me han contado. Así es profe, sí, así es. Para meterle un pan de recetadas. Una cosa es que te lo cuenten. Otra cosa es que te cuenten y que digan los pormenores. Esto que está aquí es teoría. Esto que está aquí es teoría. Al cruzar un individuo de línea pura con su pareja, también de línea pura. ¿Ves por qué puro? Al tener dos letras del mismo tipo, sea grande o pequeña, decimos que es puro. Que si tiene así mezcladito, ya no es puro, pepapi, está mezclado. Entonces, aquí asume que tengo una semilla amarilla, amarilla dominante, una semilla verde. La P es progenitores, la P es progenitores, los papás, los parentales. Van a lograr gametos, 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 por la mediosis, sabe usted muy bien. Por eso te va a la mitad, a la mitad. En una fecundación se van a encontrar las células y van a formar este individuo. Los hijos de ellos se van a llamar la F1, filial 1, filial 1. Mira, ahí está. Mira, como he heredado un alelo de cada papá. Ya una pregunta para todos, para todos, para los 48. Ya se fueron tres, dos o tres. Ah, problema de ellos. Pregunta. ¿Qué carácter se está manejando aquí? ¿Qué carácter se está manejando ahí? ¿Qué carácter se está manejando ahí? ¿El color? Claro, color de la semilla, sí o no. Se está manejando ahí el color de la semilla. ¿De acuerdo? Ojo al detalle. ¿Me gusta? Entonces no confunda Chana con Juana, no confunda Chana con Juana. ¿De acuerdo? Ojo al detalle. Eso debe manejar, eso debe manejar. Ya. ¿Qué alelos hay aquí? ¿Cuáles son los alelos? Dame la palabra de los alelos. ¿Cuáles son los alelos? Fácil, papá. Si me ha dicho que estamos manejando carácter, color de semilla. Entonces, ¿cuáles son los alelos? Exactamente, Guillermo. Exactamente. Amarillo y verde. ¿Cuáles son los alelos? Muy bien, muy bien. ¿Me están entendiendo? El que no pregunta, el que se queda callado, ¿sí? Entonces es problema de cada uno. Yo te estoy pidiendo que hables, por favor. ¿Sí? Y te quedas callado, no dices nada y es tu problema. ¿Listo el pollo? Listo. Mira cómo tengo ahora la F1, que son papá, los hijos, y ahora voy a hacer un segundo cruzamiento. Acá viene el detalle del amigo. El amigo paporretero dice así, dice así. Este, no, pero tiene que hacerse un cruce más, dicen. Señores, no necesariamente es así. No necesariamente es así. O si acaso, no necesariamente es así. Esta es teoría, señores, por favor. Esta es teoría. ¿Sí? Ojo al detalle. Y si por aquí de repente, yo veo que hay un heterocigote con otro heterocigote, entonces lo que tengo que hacer, amiguito, es separar los alelos. Mira, A grande con A chiquita y acá también separo los mismos. ¿Ya? No es que son, va a haber meiosis, tiene que haber separación. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Voy a empezar a cursar casillero con casillero. Casillero con casillero. Mira cómo me van saliendo los resultados. Una vez que he obtenido los resultados, ¿qué es lo que sucede, bebé? ¿Qué es lo que sucede? Empieza la interpretación. Empieza la interpretación. Mira papá, empiezo a ver por acá, genotipo. Yo veo si estos cuatro posibles hijos que no son cuatro, no son cuatro, cuidado, por favor, no son cuatro. Y ellos van a ser la F2, los nietos en todo caso, los primeros que cruzamos. Un ratito, por favor. Entonces yo voy a empezar a interpretar 25% dominante, dado que estos cuatro equivalen como a 100. Los de acá en la diagonal como 50% heterocigote. Y el último chiquitín que aparece por acá sería 25%. Y si este porcentaje yo lo llevo de repente quizás a una fracción, a una fracción, me implicaría un cuarto. Me implicaría un medio, me implicaría un cuarto. Y si a ese un cuarto, un medio, un cuarto, lo multiplicara todo por cuatro, me quedaría uno, dos, uno. Sería la proporción genotípica. Sería la proporción genotípica. Y si yo quiero interpretar lo que me sale, yo digo acá, si tiene dos grandes, entonces es como el abuelo, amarillo. Luis, ¿y por qué eres amarillo? Ay, porque lleva el gen dominante, bepapá. Ay, ay, ay. Entonces, mira, yo veo como tres, no he dicho que son tres, como tres amarillos, a 75%. O tres cuartas partes. Veo solamente de acá este grupito, 25% de color verde. Muy bien, uno entonces, un cuarto. Ahí están las proporciones. ¿De acuerdo? Ya, ahora, escúchame. Escúchame. Tienes razón, Álvaro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Esto, papá, es una explicación teórica. Nada me dice que tiene que ser así. Nada me tiene que ser así, por favor. ¿Sí? Que eso mete en la cabeza. Sigamos jugando. Mira la pregunta número cinco. Léalo y saca su respuesta rapidito. Nos queda 15 minutos, ¿ah? Sí, pero a veces tú te vas de frente por otras ramas, pues. Y si he demostrado todos tus ciclos. ¿Era no? A ver, a ver, a ver, a ver. Me tapa la soncela de arriba de la máquina. A ver, a ver. Teóricamente, mira cómo la hago ver al chico acá de teóricamente, no como que. Tiene que salir así. Un ratito, un ratito. Han dicho enano por ahí. Y por acá, Guillermo dice beso. Yo creo que la respuesta es beso. Yo creo que la respuesta es beso. Sayuri también dice lo mismo. A ver, Luis. Plantealo. Chévere, papá. Mira, voy a empezar a plantear esto. Lee la pregunta. Interpreta. Interpreta los genotipos. Si me pide dos heterocigotes. Ah, papá y mamá son iguales entonces. Heterocigotes. Ah. Como no me dicen ni el color, ni la forma, ni nada. El chico siempre se va casi siempre por la letra A. Acá están los dos papás, mira. Los dos papás. Luis, pero acá dicen monohíbridos. Y acá me pide heterocigotes. Es lo mismo, es lo mismo. Para un karate, un, un, uno, mono, mono, mono. Cruzado, cruzado, hetero, híbrido, híbrido. Ahí está. Muy bien. Sigo jugando. Ahora, ¿cuántos gametos hay ahora yo de cada padre? Dos. ¿Cómo hay eso? ¿Cómo hay eso? Fácil. Porque ahora este N, escúchame por aquí. Este N, ¿qué va a significar? Va a significar, señores, el número de heterocigotes que tenga el genotipo. Y si yo veo que acá hay un solo heterocigote, entonces mi cabeza dice, el EBC es dos a la uno. Y si es dos a la uno, me va a arrojar dos. Y se separa en la gran y la chica. Más fácil que el mileto. Planteamos. Ahí están los dos padres. Y ahora viene o sale lo suelto. Plim, plim, cada papá. ¿Qué va a venir? El cruzamiento del caso. Acá está el cuadro ya. Armado. Ahora, ¿qué hago? Interpreto. ¿Por qué? ¿Qué me han pedido que salen los ciclos? Analizando el resultado, me sale 25 dominantes, ahí está, 50 heterocicotes, ahí está, 25 los recibo, aquí está. Y ahora tengo que leer cuál se ajusta, cuál se ajusta a lo teóricamente que sale. Y ahí está la respuesta, es de eso. Y si hacemos un estudio de proporción, mira, ve, como uno dominante, como dos heterocicotes, como uno recesivo. Y si yo veo fenotipo, como tres de un tipo y un segundo por acá distinto. Mira, bebé, quiero que veas la pregunta. En ningún momento me han dado característica, en ningún momento me han dado característica del alumno novato, el terco, el cargoso. En un examen puede decir, levanta su mano. Sí, señor, se acerca a la persona que cuide la prueba, en caso que sea presencial. Señor, la pregunta 5 está mal planteada, porque acá no me dicen ningún tipo de característica. ¿Qué cosa yo voy a acusar? No sé. La persona le dice, ti, 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 ti. Amigo, sigue por favor tu pregunta. Pero falta y sigue cargoseando, ¿no? Amigo, no es necesario que te den la pregunta. Es un caso hipotético. Mira, por favor, mira, por favor, ya está. Para los cargosos. Ahí está la segunda ley. Mira, observa. Se está partiendo de un doble carácter. Mira, 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 aves con dos caracteres diferentes, aves con dos caracteres diferentes. Aquí vamos a considerar de dos a más caracteres, de dos a más caracteres. Mira, por acá tengo amarillo liso y acá tengo verde rugoso. ¿Qué me va a formar? Paz y su gameto. A grande separado de B grande. Acá se repite la historia. ¿Me están siguiendo o no, chicos? Asumo que sí. No me dicen nada, yo asumo que sí. ¿Sí? Sigo jugando. Mira, hijo, como ahora se juntan los gametos con estos alelos de estos papás y la criatura va a recibir a grande a chica. Aquí está. De grande de chica. Aquí está. Como está trabajándose con dos caracteres, entonces estamos hablando, mira, de un dihíbrido. Un dihíbrido. O si tú gusta, le puedes llamar también doble heterocigoto. O si quiere, le puedes llamar heterocigote para ambos caracteres. La misma web. ¿Me entiendes, Sonia? Luis, ¿ahí murió la flor? Ahí puede morir la flor. Nada me dice que tengo que hallar la F2. Nada me dice. Sino que esto le explican al alumno para que vea las combinaciones al futuro. Cuidadito, cuidadito, no se acerco. Entonces, lo que viene a continuación es una forma de explicar cómo se pueden cruzar más los individuos. Pero un ejercicio no necesariamente tiene que hacerse eso. Luis, ¿qué pasa si tengo individuos así? Patti, aplica el 2 a la N, pues papá. ¿Cuánto vale el 2 a la N? Depende del heterocigote. Ya papá, si acá tengo 2, 2 al cuadrado, 4. Mira papá. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué son estos? Los gametos de este papá. Y como voy a cruzar teóricamente, teóricamente, ahí está, mira D. Un papá con sus dos líneas puras, acá también. Acá está el individuo de híbrido. ¿Con quién se cruza? Con otro similar. ¿Y qué sucede? Cada uno elabora sus gametos distintos. Están separados. ¿Qué hago? Cruzar, 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 cruzar. ¿Qué tengo acá? Doble A mayúscula, doble B mayúscula. ¿Captas? Me voy al fondo, me voy al fondo, me voy al fondo, me voy al fondo. ¿Qué tengo acá? Dos A chiquititas y dos B chiquititas. ¿Leo? ¿Qué leo acá? Doble recesivo. ¿Qué leo acá? Doble dominante. Y acá, mira, 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 mira. Acá yo tengo acá doble heterocigote como los papás. Cuando viene el cuadro y empiezo a analizar, me voy a dar cuenta que fenotípicamente, fenotípicamente la proporción es como nueve amarillos lisos. Como tres, mira, mira, como tres amarillos rugosos. Como tres verdes lisos. Y como uno verde rugoso. Entonces, hijo, la proporción fenotípica es nueve, tres, tres, uno. Mire usted, nueve, tres, tres, uno. Capta la intención. Y ahí está. Alguien me dice, ¿y cómo hago la genotípica? Tendrías que darte la paciencia de terminar cuadro por cuadro. Porque acá el resultado sería doble A dominante, doble B dominante. Y no se repite más. No se repite más en ninguna semilla hermana. No se repite. Ah, entonces ese doble dominante está aquí, uno. Capta la intención o no capta la intención. Y así la guía de examinar. Mira cómo el último es doble recesivo. No hay más doble recesivo. Él es el único. Acá está, doble recesivo el último. Yo te cuento que está en diagonales, doble trozo y bote, doble trozo y bote, doble trozo y bote. Ah, son como cuatro. Mira que digo son como, no digo son. Son como cuatro. No digo que son sean cuatro. Entonces mira, ve, esto de acá parece ser cuatro. Ahí está el cuatro, mira. Ya te entendí, Luis. Ahí pide a los no, casillero por casillero. Ajá. Fijale la proporción. Se pide agrario un semilla de admisión. Acusar dos individuos de condición de hibridad. Determine la proporción. Mira abajo, mira abajo. La proporción fenotípica. Amigo, yo no voy a ser tan tonto de hacer el cuadro, pues, amigo. ¿Entiendes? Para el lerdo puede ser. Pero tú que tienes cancha, dices, aguanta, aguanta. Luis me contó en clases, en el séptimo ciclo, que al tener por acá doble telocigote, doble telocigote, ¿ya para qué hacer el cuadro? Si me piden proporción fenotípica. Nueve, tres, tres, uno. Luis, ¿me pueden pedir genotípica? Sí te pueden pedir genotípica. Ni San Marcos ha pedido esto, ¿ah? Pero ¿por qué ahora ya no lo puede tomar? Sí lo puede tomar. ¿Y cómo me voy a cortar todo eso? ¿Tengo que hacer el cuadro? ¿Pueden? No. ¿Para qué va a hacer el cuadro? ¿Para qué va a hacer el cuadro? Sea astuto, sea astuto. Mira, 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 mira la mañana, mira la mañana. 12 más 12 me da 24. Repito un 12 y le quito el 2. 12 más 12 me da 24. Repito un 12 y al siguiente 12 le quito un 2. Y te van a salir acá los 9. 3, 5, 7, 9. 9 genotipos diferentes, pero ahí mira, 1, 2, 3, 4. Maña, maña, maña. 1, 2, 3, 4 genotipos distintos. Y tranquilamente puede ser otra pregunta de admisión. En el campo de cultivo de Pedro Jiménez, como te chamuyan, ¿no? Sembró el señor unas semillas doble terocigotas por el color amarillo liso. Se sienten chamuyando. Y se obtuvo unas plantas higas que arrojaron 1,600 kilos de semilla. Determine usted cuántos kilos serían de la semilla verde rugosa. Tú dices, ¿qué fácil es esto? ¿Qué fácil es esto? Si este señor vale 1, 1 entre 16 posibilidades. Y me ha dicho que todas las semillas hipotéticas pesan en conjunto 1,600 kilos la cosecha. ¿Cuántos serían entonces semillitas estas? 1,16 de 1,600. ¿100 kilos, profe? Ajá. ¿Has hecho algún cálculo mayor? No, marcar tu tarjeta y seguir avanzando. ¿Qué más fácil es entrar a la Vallejo? ¿Sí o no? Sí, Álvaro. Así es. Ya, sigamos antes que se nos acabe el tiempo. Ahí está. Cruzamiento de prueba. Caramba, cruzamiento de prueba. Se utiliza para reconocer e identificar al prógenitor que se sospecha de condición receptiva. O para confirmar, en todo caso, su genotipo de dicho progenitor o algún integrante de la generación. Olvídate los genotipos. Ve solamente los fenotipos. Fenotipos. Cuy negro, cuy blanco. Olvídate los genotipos. Olvídate. Si tengo un cuy negro o una cuy, o una cuy blanca o un cuy, y molinerea, sale su hijito, entonces mira bebé, y si sale de color negro, mi cabeza razone, dice el color negro dominante. El color blanco recesivo. Teóricamente. ¿Cómo quieres comprobar si realmente es el blanco recesivo? Ah, el descendiente, el descendiente, lo vamos a cruzar con este progenitor. ¿What? ¿Qué? ¿Hijo con mamá o hijo con papá? Sí. En animales y plantas, papá, hay una restricción. En los humanos sí hay restricción. ¿Ya? Por favor. Entonces mira como por acá, al tener, no veo genotipos, al tener papá negro, mamá blanca, para este cruce, los hijos le salen mitad y mitad del color distinto. Ah. Entonces ahí se está comprobando que el hijo es el perocicote. Quiere decir que ha llegado un gen blanco de la madre o padre en este caso, y mira como lo entrega a sus hijos también. Y el padre o madre que era de color blanco, se verifica que es recesivo. ¿Por qué motivo? Porque también aparece, mira, de sus frías de ese color. Porque si fuera completamente dominante, acá todos serían negros. ¿Listo? Para irnos, a ver, a ver, a ver. Y para irnos, ahí te dejo cinco más. La pregunta es seis bebés. Dos bebés. Ah, ya. Claro, ya, seis besos, correcto. Laxus pajariatuburrus alianzu, dice Sayuri. Muy bien. Sebas también dice besitos. Ya, ya salió besitos. Las siete bebés. Muy fácil. Después te pregunta aplicativa al ojo. ¿Están seguros? ¿Están seguros? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por acá Memo nos dice que es besito y Seba nos dice que es enano. Muñecos, muñecos. ¿Qué haces cuando tienes un genotipo y te piden gametos distintos? Aplico el 2 a la N. Perfecto. ¿Qué cosa significa N? Número de los cigotes. Acá yétero cigote. Respóndeme. Abre tu audio, por favor, para no quemar tanto tiempo. Abre tu audio. Acá yétero cigote, ¿sí o no? No. No, ya. ¿Qué pones entonces, hija? ¿Qué pones? Dos a la cero. Dos a la cero. ¿Cuánto vale, papi? Mami, ¿cuánto vale? Unicornio, ¿sí o no? Ah, ¿cuál es la respuesta entonces? Beso. ¿Y por qué me dices que es la A? Para que te da. ¿Te das cuenta? Ya, chao, a la ocho. ¿Qué hago pensar? ¿Qué hago pensar? ¿Qué hago pensar? ¿Cómo harías ahí? Memo dice que es casa. A ver, a ver si es cierto, a ver si es cierto. Número uno. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en un ejercicio de ese tipo? Casa nuevamente. Ya, un chico novato debería hacer lo siguiente. Empezar a analizar los heterocigotes de este genotipo. Dice, acá hay uno, dos a la uno, dos. Acá yo veo dos heterocigotes. Dos al cuadrado, cuatro. ¿Qué hago en ese número, Luis? Multiplica pe, papi. Cuatro por dos, ocho a. Después está acá. Me piden cruzamiento genotipo. La nueve bebé. A ver, a ver, a ver. Memo dice que es casita también la nueve. Ya, teoría, papi, teoría. ¿Qué marcaron? Claro, al ojo, al ojo. Para el que está más perdido que Zapata en procesión. Esta preguntita nueve que está aquí, mira, la respuesta. Aquí están, aquí están. Dos pares y híbridos y te piden por acá uno que sea doble recesivo. ¿Cuánto vale? Uno en dieciséis. El que atiende una clase capta información, razona y marca respuesta. A ver, a ver, a ver. Ahí está, la última, la diez, ya para irnos. Claro, me está pidiendo doble perocigote para ambos caras que el que sigue perdido, aquí está la respuesta. Dos pares y híbridos, doble perocigote. Te dije como dos veces, aquí están. Cruza este grande con este chiquito, manejalo en tu cabeza, este grande con este chiquito, manejalo en tu cabeza, de híbrido. Te agarras dos con tres, te arrojas lo mismo, agarras tres con dos, te arrojas lo mismo, agarras cuatro con uno, te arrojas lo mismo. ¿Perdí? ¿Cómo cuánto es? ¿Cómo cuatro? ¿Sobre cuánto? Dieciséis. Entonces yo marco cuatro sobre diez. Ah, no, la cosa, no, no pueden ser gametos tres diferentes, pues, amigos, no funciona eso, pues. Ahora que tú me digas que haya tres heterocigotes, la cosa es muy distinta, la cosa es muy distinta. No, pues. Ah, no, no, no. Ah, ya te entendí la pregunta, ya te entendí la pregunta. Cuando te planteen de repente una situación que a partir de estos hijos te tienen que indicar, te tienen que indicar quién, con quién vas a cruzar. ¿Quién, con qué vas a cruzar? Cuidado. Aquí hay muchas, muchas posibilidades, mirad. Puede ser entre el mismo D. Uno, entre el mismo D. Dos, mismo. Tres, mirad. Este con este, cuatro. Este con este, cinco. Este con este, seis. Entonces, ¿qué cosa utiliza? Yo hice combinaciones distintas. Cuando se tiene que indicar, hijo, se tiene que indicar. Si no, está mal planteada la pregunta. Bien. Hijos, eso es lo que les quería manifestar esta mañana. Les dejo ahí. Nos reencontramos a las once y fracción para ver preguntas de acá del archivo, que las preguntas que han dejado ustedes. ¿Listo? Hasta entonces. Un abrazo. Cuídense. Este es un abrazo.